Flor y Canto presenta Me podrías responder o responderte a ti mismo ¿Qué relación hay entre la humildad y el servicio? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filactelias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio, no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos Ningún hombre sobre la tierra lo llame un padre Porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial No se dejen ya más guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, estamos en la cuaresma Y entonces, bueno, pues ya lo sabemos La oración, el ayuno, la limosna Son tres acciones que ya desde el Antiguo Testamento Se nos va pidiendo que nosotros lo hagamos vida Y el Señor Jesús también lo retoma Pero hoy precisamente nos pone también este otro matiz Que sería el de servir Es un sacrificio, eh Y servir con humildad Esto, pues, llamó mucho la atención Y puso el dedo en la llaga En personas contemporáneas del Señor Jesús Sabían mucho de Dios Se conocían a debillo En los textos de la ley y de los profetas Y eran muy buenos para juzgar a los demás Y decir dónde estaba mal Y qué es lo que tenían que hacer los demás Aunque ellos no hicieran nada Por ser coherentes Entre sus palabras y sus hechos Por eso el Señor Jesús les llama hipócritas Porque hay una ruptura Entre las palabras y los hechos Y qué pena, queridos amigos Qué pena Ciertamente todos podemos caer en esta misma situación Por eso constantemente tenemos que estar revisando nuestra vida Ser coherentes en la fe Ser coherentes en nuestro corazón Ser coherentes en las enseñanzas de Cristo Y de esta manera, entonces, pues, la humildad y el servicio están estrechamente unidos Porque la humildad me lleva a reconocer que no soy perfecto La humildad me lleva a reconocer que tengo cualidades que puedo poner al servicio de los demás La humildad me lleva a ponerme delante de Dios Para poderle decir gracias por los dones que tú me das Espirituales, psicológicos, materiales Para ponerlo Y porque todo lo que tú me das quiero ponerlo al servicio de los demás Y la verdad es de que en el servicio humilde Se enriquece aquello que Dios nos ha dado Ciertamente puede ser que en lo material O no me alcance lo que yo tengo O lo que ya di, ya se me acabó Y sin embargo Si soy humilde Aprendo a ser desprendido A no apegarme a las cosas Ciertamente hay que saber dar y dar con inteligencia Y dar hasta donde Dios me pide, ¿eh? Ciertamente, pero Ahí tenemos la experiencia De los religiosos, de las religiosas Madre Teresa de Calcuta Su gran obra social Que la lleva a ella a despojarse de todo Y sin embargo A través de ella Miles, no sé No se va a decir si millones Pero ciertamente miles Cientos de miles Cientos de miles Son beneficiados Pero una mujer que En su humildad No solamente dio cosas Se dio a sí misma La humildad y el servicio Una humildad que, insisto La lleva a ser desprendida de las cosas No hay nada que la posea a ella Porque ella ha entregado su corazón a Dios Miríamos en lo material En lo psicológico Le enriquece ser humilde A ella y a cualquier persona Porque entonces se deja de buscar el aplauso Sí, despojado de las cosas materiales Se despoja también de tantas cosas Vienen críticas Y llegarán más Y luego se irán Y vienen aplausos Y habrá muchos o pocos Pero luego también se irán No se hace ni por la crítica Ni por el aplauso Es decir, ni por miedo a la crítica Ni en la búsqueda del aplauso Una inteligencia emocional Le podríamos llamar Extraordinaria Una madurez humana Un despojarse Para buscar el bien de los demás Y buscar En ello Buscando la gloria de Dios Y en lo espiritual Esa fortaleza Y esa confianza Y esa confianza Esa sonrisa De llenarse Ella de Dios Para que a través de su sonrisa Poder dar el amor de Dios A aquellos que le rodean Pongo el ejemplo de Teresa de Calcuta Porque están conocida Porque están conocida Podría decir Madre Validez Podría decir Juan Pablo II Podría decir Tantos hombres Y mujeres santos Pero seguramente Que alrededor de ti En tu casa Te has encontrado Gente Que así son Personas que así son Y todavía mejor Si en esta cuaresma También tú Estás sintiendo Los efectos Maravillosos De ser humilde Y de servir Humilde en el servicio Servir con humildad Desprendido Libre de emociones negativas En relación con Dios Y con tus hermanos En contacto contigo mismo Causas de felicidad Y una felicidad Que yo insisto Si La psicología positiva Nos dice Que esos elementos Son importantes Para que se desarrolle Nuestra personalidad Al máximo Pero nuestra personalidad No solamente Se desarrolla En lo humano En lo medible En lo temporal Porque nuestro Padre Dios Que está en el cielo Nos recompensará Si nos alegra El bien hecho Aquí en la tierra También nos alegra Saber que un día Veremos cara a cara A nuestro Padre Dios Y que seguramente Si servimos con humildad Nos dirá Vengan Benditos de mi Padre Tuve hambre Tuve sed Estuve encarcelado Estuve enfermo No tenía techo Vengan Ustedes Que en humildad Me sirvieron En los más pobres Y necesitados Sí Teresa de Calcuta Decía Nosotros no Les decía a sus hijas Nosotros no somos Trabajadoras sociales Somos esposas de Cristo Nos alegra Y nos entusiasma El bien hecho En lo material Ahí queda La historia Queda señalado Algunos Llevarán Las estadísticas De lo bueno Y de las personas Beneficiadas Que fue Noé Pero ni siquiera Lo hacemos Por esas estadísticas Lo hacemos Por la gloria De Dios Y entonces Ni siquiera Por el cielo Eso se nos va a dar Por añadidura Lo hacemos Por Cristo Que esta cuaresma Crezcamos Todos En el encuentro Con el Señor Jesús En la experiencia De tener a Cristo En nuestro corazón Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que tiene El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz